Volvemos al móvil, 10 de la mañana, 22 minutos, allí está Marcelo, desde las calles de la ciudad, en vivo, lo tenemos a Marcelo Pablo Asís nuevamente. Marcelo, te vemos. Exactamente, y como adelantamos al comienzo del móvil, nos encontramos en el Centro Educativo Doctor Eduardo Pío Carrillo, para hablar sobre la implementación de lo que es la quinta hora en las escuelas, también lo decíamos, en el nivel primario, primero, segundo y tercer grado, y para dialogar, ah, justo estaba funcionando la cucaracha, no importa, no importa, Maricel Truco, gracias por atendernos, contanos un poco, ahí nos vuelven a llamar, tranquilo, no pasa nada. Bueno, ¿cuándo comenzaron la implementación de la quinta hora y obviamente cómo están trabajando? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Nosotros, nuestra institución comenzó en la segunda etapa que planificó el gobierno provincial, que fue a partir del 21 de junio. Los niños de primero, segundo y tercer grado son los que tienen quinta hora. En nuestra institución tenemos el grupo de segundo que no tiene porque deben ser docentes de la institución y no he logrado cubrir todos los espacios curriculares. Hay grados que tienen cinco días, otros tienen cuatro y otros tienen tres. Los espacios curriculares con los que ellos trabajan son lengua, matemática, cultura digital, que bueno, acá siempre está el inconveniente porque las computadoras en las escuelas no están en tan buen estado, entonces siempre dependemos de cooperadoras para desbloquearlas y arreglarlas. Nosotros lo podemos hacer, pero bueno, sería importante que a veces nos envíen algunos fondos o algo para esto o un técnico que nos ayude para hacer esta parte. Y después tienen dos horas de inglés. ¿Cómo ha sido la recepción? ¿Y hacia los alumnos, los profesionales también que tienen que cubrir estos cargos? No, bien, bien, bien. Los chicos les gusta porque en realidad la quinta hora nos sirve para fortalecer aprendizajes. Y se trata de hacer actividades diferentes a las que hacen normalmente en clase. Entonces los niños se quedan con gusto a realizar estas actividades. Nosotros tenemos un proyecto que es el primero que comenzamos, cortos en la escuela, donde a través de cortos las señas están trabajando en matemática, lengua y cultura digital. E inglés también. Claro, de esa forma reforzar el contenido que de alguna manera se perdió durante la pandemia. Y sí, la pandemia es la que hizo que se formen brechas entre aprendizaje de los diferentes niños. Y abordando lo que decía recién, Maricel, lo que tiene que ver con las computadoras, que hay un fondo especial o gestiones particulares con el gobierno de la provincia de Corda para que puedan llegar esos fondos. Nosotros tenemos el carro que nos había llegado ya hace tiempo, pero estas netbooks se bloquean y entonces o las pilas se les gastan. Y el mismo uso se deterioran un poquito. Entonces, por ahí todos esos gastos los tenemos que hacer desde la asociación cooperadora. O sea, yo sostengo que no son gastos, sino que es un beneficio para los niños y uno lo hace y si necesitamos hacemos eventos, para eso hacemos los eventos. Pero sería importante que nos brinden recursos, porque también cultura digital no es solo computadora. A veces tablet podrían... pero bueno, igualmente se trabaja y se trabaja súper bien. Así que bueno, pero sería importante a veces contar con esto, ¿no es cierto? Sin duda. ¿Ya hay una fecha para la culminación del ciclo lectivo? Sí, por anuario 19 de diciembre. Sí. Y bueno, nosotros también tenemos distintas actividades programadas, ¿no es cierto? Ahora estamos finalizando un proyecto muy hermoso que llevó a cabo jornada extendida sobre el parque de Anzenusa. Así que vamos a terminar haciendo un mural acá en la escuela y otro mural con mosaiquismo que la idea es ponerlo en la ciudad. Ya se hizo el concurso, los niños ya hicieron los dibujos, ya se votó y cuáles serían los elegidos. Y bueno, esa es la idea. Después, por supuesto, tenemos proyectado nuestra exposición, como la retomamos. El año pasado lo hicimos virtual, pero no fue lo mismo, digamos. Así que todavía no definimos bien la fecha, pero ya está programado también. Así que bueno, siempre en marcha y siempre con actividades para que nuestros niños crezcan en sus aprendizajes. Sin duda. Chicos, lo está escuchando Maricel, si tiene alguna consulta. Bien, Maricel, te la trasladaba a vos, Marcelo. No sé si está escuchando Maricel. Pero tiene que ver con cómo es la aceptación, porque por ahí uno ve redes sociales, comentarios, la aceptación tanto de los dos, a ver, no tanto de los docentes, sino de los alumnos o los papás. ¿Qué dicen de una hora de más? Nosotros no tuvimos inconveniente. Incluso cuando tuvimos jornada extendida, no tuvimos ninguna familia que viniese a plantear alguna dificultad. Y si hubiese alguna dificultad, uno a través del diálogo busca la solución para que el niño... Porque esto es en beneficio del niño, en realidad. Tener una hora más de lengua, tener una hora más de matemática o de inglés. Tener inglés, experimentar desde los primeros grados inglés, les ayuda. O sea, entonces es importante. Y nuestras familias, nosotros hicimos una reunión donde se les explicó en qué consistía. Y no hubo dificultades. En nuestra institución no tuvimos ninguna dificultad, en realidad. Sí sé, y bueno, uno lee, escucha, que a veces hay algunos inconvenientes en otras instituciones. No de acá de Morteros, no, pero a nivel provincial. Pero nosotros no. O sea, todas las familias lo aceptaron e incluso los docentes y niños. Por ahí los de primerito se cansan un poquito. Porque una hora más, varios días. Pero bueno, uno hace actividades diferentes para que ellos... O sea, no están siempre escribiendo, escribiendo, escribiendo. O si no hace actividades distintas. Porque a través del juego también es importante y los niños aprenden. Está bueno eso que decís, Maricel. A ver, de los problemas, o si es que lo hay, en este caso no sería un problema. Si hay algo que, por ejemplo, charlar, que se haga en el ámbito que corresponde. Muchas veces, es lo que siempre decimos, tanto en la radio como acá, que a veces las quejas se hacen en los medios y por ahí no se hacen en los lugares. En este caso, en la escuela. Y que no se da el diálogo entre el docente, en este caso directora, y papás. Es a donde allí se puede resolver o explicar la situación. Y a veces genera un inconveniente mayor y que no lo tiene. O sea, no, siempre se puede buscar la vuelta, ver si una familia... Porque puede ser, y hay familias que dicen, señor, yo necesito llevarlo por tal motivo. Bueno, ese día se retirará esa horita, pero no es que es un inconveniente y no es habitualmente, digamos. Sí, y coincido con vos que cada uno de los problemas que hubiese... o no problema o inquietud o lo que sea, el lugar que de solucionar siempre es el lugar de donde surge, digamos. Y en este caso, el ámbito escolar. Para eso estamos. Y bueno, si hubiese alguna inquietud o sugerencia, acá estamos para receptarle y trabajar siempre, como dije antes, por el crecimiento de cada niño. Que para eso estamos en la escuela. ¿Cómo estás, Maricel? Buen día. Camila te habla. Hola. Lo bueno de todo esto, lo positivo también, es que durante la pandemia se perdieron muchas horas... Se escucha muy lejos, Cami. Sí, a ver. Bien. Hola, ahí. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. ¿Cómo estás, Maricel? Camila te habla. Que lo bueno de todo esto, decía que durante la pandemia se perdieron muchas horas de aprendizaje, de que los chicos puedan interactuar con los profes, con los amigos. Bueno, de estar en el colegio en sí, que es tan importante. ¿Vos creés que esta hora también va a servir para un poco remediar todo eso? Yo creo que sirve. Yo no sé si la palabra sería remediar, porque cada hora de aprendizaje es siempre valedera para... Así hayan tenido las cuatro horas, siempre es importante. El aprendizaje siempre es lo más, digamos, que uno tiene en el ámbito educativo y como meta, o sea, darle lo que más puede y lo que más podemos nosotros para que los niños aprendan. Y sin duda va a ayudar a cortar un poquito las brechas entre lo que deberían saber los niños y por ahí lo que saben. Seguro. Y además, no sé si las brechas, pero hay niños, hay situaciones que se presentaron diversas en la pandemia. Entonces, hay familias que hicieron lo que pudieron como seños, todo fue nuevo para todos. Hay niños que a lo mejor no nos pudimos contactar demasiado. Entonces, todo lo que se les brinde me parece muy positivo. Tal cual. Es bueno lo que decís, Maricel. La pandemia, cuando uno se pone a... o se detiene, más allá de la vorágine que fuimos cambiando todos, docentes, padres, alumnos, cuando uno se toma un tiempito para pensar lo que hemos evolucionado y los conocimientos que hemos adquirido, no solo escolares, sino de cómo manejarnos a través del teléfono, cómo llegarle al alumno de otra forma sin tener el trato diario, la verdad que ha dejado muchas cosas buenas y que seguramente servirán para un futuro. Y que nos sirven, porque no es... o sea, si bien fue la pandemia, fue una movilización y un cambio para todos, pero nos ha dejado varios aprendizajes. Y creo que eso hay que, como decías vos, rescatarlo y seguir llevándolos a cabo y adelante. Desde nunca nos hubiésemos imaginado que nosotros nos íbamos a contactar el año pasado, por ejemplo, con un jugador de boca a través de la distancia. O sea, cosas que antes no las imaginábamos. O que los niños manejen más el celular, pero correctamente, porque a veces se utiliza de otra manera. O bueno, un montón de cosas. Para los docentes, porque nosotros no estábamos capacitados en lo digital. Y bueno, pero todos pusieron su esfuerzo. Yo pienso que la pandemia, la mayoría puso su esfuerzo desde hacer lo que cada uno pudo desde sus posibilidades. Algunos a veces pudieron, lo hicieron un poquito más, otros un poquito menos, pero cada uno lo hizo como pudo. Y creo que de la mejor manera todos lo intentamos. Así que, bueno, ahora estamos acá, el año pasado, felices de habernos reencontrado. Y a veces, aunque había burbujas, no importa. Los teníamos los niños y era lo importante estar. Pero bueno, como hablábamos antes, seguir con algunas cuestiones, como esta parte digital y virtual, que nos viene bien. Porque, por ejemplo, las reuniones, a veces nos soluciona el viaje, el costo, un montón de cosas. Hay varias cosas que uno puede seguir implementando. Maricel, muchísimas gracias. Sierra, Marcelo, desde allá. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. La última, Maricel, nuevamente agradeciéndote. La matrícula con la que cuenta el Centro Educativo y el tema de la deserción escolar, un porcentaje alto, ¿no? Deserción, me preguntaste. La matrícula siempre estamos entre 150, subimos un poquito, bajamos un poquito. Lo que noté ahora, en agosto, bastante movimiento hubo en familias que buscan otros lugares de trabajo. Eso lo noté ahora. Y, no, deserción, nosotros una sola niña hasta ahora, que, bueno, se hicieron todas las gestiones pertinentes para que intente regresar a la escuela. En el nivel primario no hay demasiada deserción. No, pero bueno, en buena hora. Sin duda. Espero que sigamos así. Incluso, bueno, uno cuando ve así algo de inasistencia, enseguida llama, enseguida se comunica, enseguida vamos a los hogares si es necesario o buscamos ayuda. Tendemos redes. Así que, bueno, bien, bien. Seguimos andando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por favor, gracias por atendernos. Maricel, ahí está, vos me lo devolvés. Ahí está. Es. Chicos, Maricel Truco es del Centro Educativo Eduardo Pío Carrillo, implementación de la quinta hora y, además, distintos programas y actividades que vamos a estar presentes seguramente. Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias. Ya en minutos volvemos al móvil.